¡Suscríbete al canal! Un artista nacido en el departamento de Cundinamarca y que desde temprana edad viene luchando por ser un triunfador dentro de la música popular, género que está pegadísimo aquí en nuestra Colombia. ¿Qué tal Joan? Un saludo muy especial para usted y bienvenido al canal de OZ Producciones a través de YouTube donde nos observan en cualquier parte del mundo. Otoniel, muchas gracias, muchas gracias también a todos los seguidores y los youtubers de aquí, mi compadre. Bueno, es un placer, súper genial, espectacular estar esta linda tarde. Bueno, además que me decía aquí mi compadre que es el mes del artista, me cogió pues fuera de base, pero buenísimo y encantadísimo de estar aquí compartiendo. Con todo cariño, Joan. Bueno, usted se inicia temprana edad, tenía que 6, 7 años cuando le dio, le picó el gusanillo de la música. ¿Debido a qué lo hace? Sus padres son cantantes, sus familiares, sus abuelos. ¿Debe haber alguien en la familia que le gustó la música en algún momento? Pues realmente en la parte vocal no, en la parte vocal no había nadie que me dijera, oye mira, estas cosas son así o así, no, nada. Mi papá era un músico de cuerda, pertenecía a un trío, le gustaba mucho tocar música de cuerda, entonces a base de eso yo creo que se me despierta mucho el gusto por la música popular, la música de cuerda folclórica de nuestro país. Y sí, más o menos fue a los 6, entre 6 y 7 añitos que yo empiezo a pegar mis primeros pasos para enfrentarme a los públicos y todo este cuento. Bueno y de la música colombiana naturalmente de sus padres, ¿cierto? ¿Qué canciones? De Garzón y Collazos, seguramente composiciones de Jorge Villamil. A mí por lo menos personalmente me gusta mucho, me gusta mucho una canción que se decía como, yo también tuve 20 años. Ah sí, del maestro José Morales. Es muy buena esa canción y es una canción con la que crecí muchísimo en mi familia, en mi pueblo, la escuchamos bastante porque soy del Pacho, Cundinamarca, entonces tierra naranjera y es una tierra como muy folclórica. De Pacho, Cundinamarca. Háblenos un poquito de Pacho, ¿cómo es? Porque hay gente maravillosa en este hermoso municipio. Pacho, Cundinamarca, sí, lo que te decía, tierra naranjera, sí, en algún momento tuvo de pronto su epicrisis, de pronto de violencia un poco, pero en ese momento estamos hablando de un pueblo totalmente ya cambiado, es un sitio muy turístico, tenemos mucha flora y fauna y yo creo que yo los dejo como invitadísimos, invitadísimos para que vayan, para que disfruten, conozcan, tenemos muchos sitios turísticos muy recomendadísimos, el Cerro Tragarepas. Oh, qué bueno, Chévere, por allá estaremos, en algún momento le cuento que no conozco. No, bueno, allá entonces cuando quiera vamos y los llevo, sí, vamos para allá. Bueno, Joan, entonces, ¿cómo se da la oportunidad para que usted, pues, siga avanzando en la música, lo apoyan sus padres, qué género musical le dan la inclinación, cómo fue? Esto sucede más o menos a la edad de 14 años, donde me presento en un reality muy famoso en nuestro país, que, digo, yo me presenté cantando música ranchera y tenía 14 añitos, entonces yo dije, no, voy a inclinarme por un género musical al que a mí me guste, que me sienta bien cantándolo y que lo haga bien. Entonces nace como este sentimiento por la música popular, que no tenía que ver nada con el vallenato ni con la ranchera, que era quien me gustaba cantar en ese momento. Entonces dije, no, la música popular para mí me parece que tiene más, me llega más al corazón, me da más perrenque, me da más berraquera de querer cantar. Y en ese momento, después de ese reality, espero mi proceso de maduración de voz, cuatro años y a la edad de 18 años tomo mi carrera profesionalmente, grabo mis primeros sencillos musicales y actualmente voy, ahí voy. ¿Usted se sorprende con las grabaciones que ha tenido? Sí, pero por supuesto. Me acuerdo tanto de una canción que grabé que se llama Mi Niña, que es una canción que, uy, en el momento se escuchaba la voz de un niño, de alguien como muy chiquitico, ¿no? Y las canciones últimas que sacamos, la nueva producción que sacamos, la que lanzamos al mercado que estamos pegando, ya se escucha una voz madura, una voz con cuerpo, una voz grande. Entonces, los procesos del cambio han sido buenos y además que es lo que tú dices, se sorprende uno todos los días cómo, pues, de acá uno va cogiendo tanta berraquera para sacar ese pulmón. Claro que sí. Y bueno, a través de este corto tiempo, porque usted es una persona muy joven, apenas tiene 24 años, nuestro artista invitado, Joan Ospina, ¿alguien lo inculca por perfeccionarse en la voz, alguien le da clases o simplemente usted tiene como referencia a grandes cantantes de la música popular y con base en ellos, tomando de uno o del otro, puede ir avanzando en la calidad vocal? O sea, en estos momentos mi proceso ha sido un poco más empírico, ha sido como más de un don que Dios me regaló. En cuanto, digamos, en el reality que te comenté, ahí tuve unos profesores en los cuales me enseñaron, me enseñaron ejercicios de técnica vocal, cómo calentar la voz, bueno, en fin, muchos ejercicios y a base de eso, hasta el momento, yo los practico, los hago, escalas musicales, pero que tenga un profesor ahí encima que todos los días me diga, oiga, mire, haga esto, lo otro, no. Siempre ha sido como un don que Dios me regaló y bueno, el don es para mi público y mi gente. Excelente. Bueno, ¿y cuál es la primera canción que usted logra grabar y con la cual usted se siente ya satisfecho con esa primera canción en decir, y su familia, sus seguidores, las personas que le han estado ayudando, decir, bueno, este es el camino? Fue una canción que grabó aproximadamente hace como tres años. Las primeras canciones que grabé fueron como el primer proceso para uno llegar a un estudio, mirar qué es lo que se hace en un estudio de grabación, cómo colocar la voz, porque la voz tiene que uno colocarle el sentimiento para transmitir a sí mismo cuando alguien la escucha. Entonces, la canción que yo creo que empieza como a decir, oiga, este es el proceso más profesional que empieza Joan en su carrera, es una canción que se llama Puño de Diamantes, que es muy melancólica, de sentimiento, habla de tradición, además que la música popular siempre es como despecho. Entonces, desde ahí yo creo que nace y parte el proceso a nivel profesional. Muy bien, démosle el crédito al compositor de esta canción. Esta composición es de Jorge Iván Triviño, de la Ciudad de México. Perfecto. Usted nos regala, por supuesto, para los cibernautas de YouTube, parte de esta canción. Por supuesto. Dice así. Espero que estés contenta, feliz. Resulta que después de amarnos como locos simplemente dices que ha llegado el fin. Me duele tu adiós, pero Él te ofreció un castillo doro, yo solo mis sueños y un pequeño apartamento para dos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que si Él te lleva al punto de arañar el cielo, te baje en la voz para que no le grites mi maldito nombre. Excelente. Muy bien. Muy bien, Joan. ¿Cuántas canciones lleva ya grabadas y si de repente por estos días está grabando, tiene algo en remojo? Tenemos hasta el momento, este es mi primer trabajo musical, viene de seis canciones, dos de las cuales se lanzan en el 2017, ya las tenemos en el CD, que es que cuando hacemos nuestras presentaciones, ese es el regalo que le damos a nuestro público, regalarles el CD y ya ellos se llevan para su casita la canción que va a venir para el otro año, entonces ya no va a ser tan desconocida, es como una estrategia de trabajo, pero en el momento tenemos seis canciones, próximamente a grabar una séptima para lanzar a mitad de año. Estamos con Joan Ospina, excelente intérprete de la música popular, aquí en los especiales de YouTube a través de OZ Producciones. ¡Gracias!